Música Ingeniero Mauricio Jaramillo, estos puentes que cambiaron de vocación para la movilidad humana ahora prestan un servicio para la fauna que nos acompaña en el Valle de Aburrá hoy estamos en el de la 33, ¿cómo se gestaron este proyecto? Mira, inicialmente fue una petición de la Secretaría de Movilidad con Infraestructura y también en concierto con la APP, la Agencia para la Gestión del Patrimonio y el Paisaje para ver qué uso se les podía dar en el futuro, pues ya que están prácticamente destinados a ser demolidos como la Agencia APP viene desarrollando una serie de proyectos de arte urbano en la ciudad e inmediatamente se pensó que muchas de estas estructuras podrían servir de escenario y telón para que se convirtieran en obras de arte y evitar la demolición de ellos acompañados también de la revegetalización de las columnas fue en ese momento cuando entonces se decidió más bien que muchos de ellos podrían aprovecharse para hacer pequeños jardines similares a las terrazas verdes Este puente que está sobre la avenida 33 que comunica conquistadores y aún así parques del río con el cerro Nutibara, tiene una particularidad por el número de especies que pueden circular por la zona Este puente de la 33 es el que más alto potencial tiene de todos porque no solamente está vinculado al cerro Tutelar sino también al sistema de parques del barrio Conquistadores que a su vez están conectados con todo el corredor de la quebrada La Picacha y con todo el nuevo sistema de espacios públicos verdes de parques del río o sea que en un futuro no muy lejano este pequeño paso que tal vez es el único verde que existe entre el río y el castillo en la parte alta de Medellín no hay ningún paso que se les emerge a este entonces discretamente y humildemente puede ser una conexión muy importante para la fauna que hoy existe y para que en un futuro pueda llegar a albergar estos sistemas verdes que se están consolidando de una manera muy importante Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos y por todo este tipo de intervenciones en las cuales ha participado La ciudad se construye desde los territorios, en este caso estos puentes que cambiaron de vocación para hacer hoy espacios verdes de nuestras comunas, de nuestras calles para el beneficio de todos, para que todos los cuidemos y los disfrutemos Una invitación del Consejo Somos Tuyo